Un saludo muy especial a mis amigos y asociados del Ejército Nacional de Colombia participando en la celebración de sus héroes del ejército. Soy Teniente Coronel James Crescent, agregado militar de los Estados Unidos. He tenido el mayor privilegio de trabajar estrechamente con ustedes durante todo este año. He visitado muchas de sus unidades y he visto sus esfuerzos en las diferentes regiones de Colombia. No solamente he visto la gran belleza que es Colombia, pero también los desafíos que presentan el terreno para las operaciones militares. Con mi experiencia, es un honor apoyar y reconocer los esfuerzos del Sargento Viceprimero Germán Brinas Estitia por sus esfuerzos en la erradicación. El Sargento Viceprimero Germán Brinas Estitia es reconocido por destacarse en la conducción y liderazgo en el desarrollo de operaciones militares realizadas en la unidad táctica en la cual ha estado asignado. Ha logrado resultados de relevancia contra el narcotráfico en el marco de la operación Mayor José Vincencio Chincá. Este suboficial posee las cualidades y virtudes para ser mecedor de este galardón acorde a los resultados operacionales obtenidos en el año 2021. Gracias a su trabajo de sacrificio y esmero, se golpeó contundentemente a la cadena de narcotráfico mediante la erradicación de 165 hectáreas de cultivos ilícitos en segunda y tercera modalidad en los departamentos de Caquetá y Putamayo. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.